muy buenas a todos vamos a ver qué misión nos toca hay gente en gta 3 vamos allá vamos allá qué ganas tengo de hacer la misión de hoy gente vamos a ver que nos sale pero que nos haga una misión entretenida divertida pasa por la banshee nuestro maravilloso coche mi coche favorito a ver si no me encuentro guiris borrachos conduciendo hay que ya lo hago ya pero no encontrarme guiris borracho conduciendo plis agradecería bastante la verdad vamos a cruzar por aquí por allá por aquí por allá estamos llevando ya el casino vamos a aparcar el coche y la vas a poner más paque perfecto vamos a ver qué quieren de nosotros últimamente se me medio bugea aquí si no si no si no es importante que no estés tan malo el negocio es fortuna suficiente para que tenemos nuestra protección se establece los cuentos hoy y y colectemos el dinero inmediatamente para que podamos entrar en el cuentos de los cuentos de los cuentos muy bien me parece correcto tiene que interesar de la misión bastante aburrida aunque no seguramente no seguramente se liará no quiero pensar se liará o no se liará vamos que si se liará hay no qué raro esta misión no la recuerda para nada cuánta niebla hola este qué le pasa pero vamos a ver esta ciudad todos están locos gente no sé qué les pasa a la peña que es tan loco tan loco perdido gente loco perdido a ver a ver qué pasa a ver qué pasa a ver vamos a castigar la banda gente castigar la banda a mi dinero ni tocarlo mi padre dinero es mío quién se atreve a robarme mi dinero ay conduciendo así todo el mundo se atreve a robarlo tengo que ir al otro lado de la isla ay dios mío se te ha que ir por un barco ¿no? entiendo bien va por un barco y así se desbarca el coche gente aparcado perfectamente que se ha quedado el coche vamos a coger un barquito venga a mí barquito que nos vamos que nos vamos de paseo barquito mira que lento van los barcos madre mía con toda la calma del mundo este no es el de pori ¿no? tiene pinta que no dispara vamos de paseo sí, sí, sí vamos de paseo sí, sí, sí no sé ni en dónde se puede aparcar el barco en esta isla ahora ahora es cuando no puedo aparcar en ningún lado porque no estoy viendo escalera por ningún lado pues nada ha vuelto la manzana estamos haciendo gente a ver dónde puedo aparcar el barco espero que me lo permita aparcar en algún lado o sea como todo tenga la pared esa que no te deja subir me descojona supongo que en la playa me dejará subir aquí no hay nada nos estamos trazando a la playa creo que no había un camino más largo para hacer esta misión ay por dios toquete más cuidado ay hola, pensé que me había ahogado ha hecho una cosa rara el personaje he bugueado al personaje como yo, eh diluvio universal espero que me dejen subir por aquí no sé si es muy empinado me alegro puedo pasar soy un canguro salto y salto y vuelvo a saltar salto salto y vuelvo a saltar lo peor es que he perdido escudo he quedado saltando aquí tengo la una furgoneta vamos a pillarla vale vamos a la misión directamente no es culpa mía te has atravesado señora si bebe no no camine esta ahora que veo esto si me acuerdo me acuerdo que si me acerco mucho me vamos vamos rápido pero sube el coche ah que he perdido la estrella what the fuck pues nada vamos a llevar el dinero ¿no? ¿qué se han creído estos? robando mi dinero la gente de esta ciudad está loca gente me roba el dinero a mí la persona más peligrosa de todo Liberty City dame tu coche hombre por el coche furgoneta pero bueno se entiende ay por Dios que poco me duran los coches que poco me duran los coches que poco me duran los coches que hago esta vamos por aquí a ver si viene un coche no vienen coches pero delante apareció uno ¿sabes? un camión me vale mira aquí camión baja de mi camión fuera ¿qué te ha creído robando mi camión? camión es mío todo es mío esta ciudad me pertenece madre mía el avión en el fondo parecía que se estrellaba no he podido saltar quería saltar parezco borracho en esta misión el tiempo que me está llevando a hacer la misión ¿qué grita? si solo le he atropellado vamos a ver ¿qué le pasa a la gente? fuera de mi madre ya tengo su dinero ya tengo su dinero vamos a coger el banshee y vamos a guardar da igual la alarma me trae sin cuidado la alarma coche hay velocidad en diabla velocidad en diabla hoy también la gente va en sentido contrario no sé qué le pasa a la gente Johnny la gente está muy loca por Dios ya estamos llegando a la casa estamos llegando vale vamos al coche espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos mañana gente chau 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 Gracias.